Con este resultado Cortulóa ocupa la segunda posición del grupo A y con una diferencia de cuatro puntos con Cúcuta quien se mantiene en el liderato. Los responsables del triunfo del once notulueño fueron los jugadores John Varela y un doblete de Feibe Mercado. Bueno era un partido para nosotros con mucho compromiso, primero por lo que pasó en Villavicencio, creo que todos teníamos las ganas de recuperarnos rápido. Fue un partido de Villavicencio lamentable para nosotros, pero que hacía más fuerte este, era eso el rival motivado por lo que había hecho, un rival de muchachos jóvenes que meten mucho, que es un equipo que juega bien, pero el equipo estuvo a la altura. Primero quiero valorar lo de ellos porque era difícil, más por lo que había pasado, pero creo que el equipo estuvo por encima de muchos pasajes del partido, fuimos contundentes, generamos muchas opciones. Pudo haber sido el marcador más amplio, pero la idea era ganarlo, ojalá hubiéramos hecho el 5-0 como mucha gente quería, pero nosotros en nuestro interior estamos en ganar el partido y en ganarlo bien y creo que eso fue lo que hizo el equipo. Llaneros y Cortuloa salieron a la cancha en busca mantener la ilusión de llegar a la gran final, situación que entendió el conjunto tulueño. El resultado, el triunfo en el 12 de octubre. No, es que el partido en Villavicencio tuvo dos etapas, una es llegar después de lo que pasó en Cúcuta, que seguimos resaltando la forma que nos ganó en Cúcuta, es la ventaja que nos tiene en el momento con esos resultados que pasó allá y el equipo no se pudo reponer para el partido contra Llaneros en Villavicencio. Veníamos bien, en Cartagena hicimos un partido muy bien acá, muy similar a lo que hicimos hoy, lo mismo finalizando el todos contra todos, pero lamentablemente fue esa situación en Cúcuta lo que de pronto le impide al equipo jugar bien en Villavicencio y tuvimos ese bajón, pero creo que el equipo jugando bien como lo venía haciendo. Con este resultado, Cortuloa es segundo del grupo A con seis puntos, a cuatro de Cúcuta que es líder y lo enfrentará el domingo en el 12 de octubre, mientras que Real Cartagena y Llaneros ya resignaron todas las posibilidades matemáticas de clasificar.